Y en el municipio del Socorro hay preocupación en algunas instituciones educativas debido a que varios estudiantes no están entregando sus trabajos académicos desde que iniciaron las actividades pedagógicas desde casa. Saludamos a Fulvey Duarte, quien nos tiene más detalles. Fulvey, buenas tardes. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Esta situación se viene presentando en las diferentes instituciones educativas, por eso en el caso del Colegio Avelina Moreno realizarán un recorrido por las diferentes viviendas de estos estudiantes para que puedan presentar los trabajos atrasados. Según la rectora del Colegio Avelina Moreno, cerca de un 15% de los estudiantes no está cumpliendo con el desarrollo de las actividades académicas que desde inicio de la pandemia se están realizando desde casa. Para algunos estudiantes ha sido muy difícil adaptarse a esta nueva forma de aprendizaje. Algunos estudiantes no han podido, algunos estudiantes no se sienten pues como con esa, no dijéramos lo capacidades, sino con la disposición a estar en las clases virtuales. Ellos argumentan que necesitan a su profesor, que necesitan a sus compañeros de clase. Debido a la situación, las directivas del colegio iniciarán una visita casa a casa de estos estudiantes para llegar a un acuerdo que permitan cumplir con los logros. En el caso de otras instituciones como el ITIS, las dificultades han sido menores. Hemos encontrado buena disposición a pesar de esas situaciones de dificultades de conectividad. Muchos estudiantes están pasando del trabajo de fotocopias a fotocopias en vez de WhatsApp porque no tienen una capacidad suficiente. No hay buen internet en sus casas, no hay correos electrónicos, entonces estamos entregando las copias en medio físico para que el estudiante se actualice. Las dificultades para conectarse a internet y para la entrega de los trabajos y la falta de interés de algunos estudiantes y padres de familia ha generado esta situación. Las instituciones educativas hacen un llamado a estos estudiantes a tener mayor compromiso con la entrega de los trabajos en lo que resta del año. Desde la capital de la provincia comunera, Fulbe y Duarte Torres, para Oriente Noticias, estamos informando. Gracias.